Conducir sin licencia o los documentos de los vehículos que se manejan es cada vez más repetido en las calles de Pérez Celedón. Esto queda en evidencia tras los trabajos que se están realizando por parte de las diversas autoridades judiciales. Si tenemos decomisos de droga, decomisos de motocicletas, es importante mencionarles que tenemos un gran problema en este cantón, que las personas generalmente andan sus motocicletas sin placas o sin documentos o manejan sin licencia, que en algún momento les toque ser abordados, por eso llamamos a las personas a la responsabilidad de tener sus vehículos al día, de portar su licencia, porque generalmente esto es lo que más nosotros tenemos como resultados en estas operaciones, el decomiso de motocicletas y el decomiso de droga. Las estadísticas de robos en viviendas y de vehículos tienen datos importantes en Pérez Celedón. Es por eso que las autoridades le ponen mucha atención en los trabajos que se están realizando. Por ejemplo, el robo de vehículos, el robo de vivienda, que en Pérez Celedón sí es un problema un poco importante a atender el robo de vivienda, pero estamos haciendo una operación semanalmente, dos veces por semana, no siempre son los mismos días, pero estamos aquí para brindarles seguridad, que la ciudadanía sienta que la policía los está acompañando en el trabajo diario. En cuanto a la reacción de los ciudadanos en la fuerza pública, la definen como muy positiva luego de tener ocho trabajos realizados en poco más de un mes. Bueno, por ejemplo, el sábado pasado estuvimos por el lado del distrito de Cajón y un señor se nos acercó agradeciéndonos la visita y en general la gente se ha sentido acompañada, ha sentido que la policía los está acompañando y le está devolviendo la seguridad al cantón de Pérez Celedón. Las autoridades hacen el llamado para que las personas que conduzcan un vehículo lo hagan con los respectivos documentos. Permítamelo a este recuerdo.